Desde hoy jueves se pueden adquirir las entradas para el partido de ida de los 16 avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey entre el Alboceto Alompié y el Atlético de Madrid en el Estadio Municipal Calo Belmonte y hasta el 21 de noviembre próximo. A partir del día 22 se pondrán a la venta al público en general las entradas de los socios que no hayan sido retiradas con anterioridad. Respecto a los puntos de venta y horario, las entradas se podrán retirar en las oficinas del club de 9 a 14 horas y de 17 a 20, de lunes a viernes. Y en los partidos que el Albocete dispute en casa, se habilitará una taquilla especial para ello. Recordemos que los precios oscilan entre los 10 y 30 euros para los socios y desde 25 a 65 para los no socios. En lo deportivo, hoy bajó la lluvia vuelta al trabajo de la primera plantilla de cara al encuentro del domingo a las 12 horas en el Cerro del Espino para medirse al filial del Atlético de Madrid B, rival este que ha ido de menos a más y que será un rival complicado para el Albocete. Entre otras cosas, por ese buen momento de forma y porque juegan sin presión. El pasado fin de semana tuvo un lugar en nuestra ciudad un seminario internacional de comisarios técnicos que actúan habitualmente en pruebas del Mundial de Motociclismo, MotoGP y de ámbito internacional como es el Campeonato Europa Fin y Real Federación Española de Motociclismo de España con la estrecha colaboración de los responsables del circuito de velocidad de Albocete. Este curso se dividió en dos jornadas, el sábado unas charlas y exámenes mientras que el domingo, ya en el trazado albaceteño, se celebraron las partes prácticas con mediciones de la parte mecánica, sobre todo en las motos de cross y de supervisión de elementos de seguridad en el caso de las motos de velocidad. Más de 400 atletas tomaron la salida el pasado sábado en la tercera carrera popular de El Bonillo la 37ª del 11º Circuito Provincial de Carreras Populares que organiza la Diputación Provincial de Albocete. Tras el recorrido de 11.200 metros, Adelacid Dahawi y Bafilla Benali se impusieron en sus respectivas categorías. Este fin de semana el circuito descansa, siendo el próximo domingo 6 de noviembre cuando Alcaraz reciba la antepenúltima prueba de la temporada con un recorrido exigente de 10.000 metros.